hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de mayorette es esta land rover defender 90 que me la acabo de encontrar también y viene en un color verde un verde muy muy bonito con el lo que es la parte de arriba en color blanco vean esta es la parte trasera del casting aquí está y bueno vamos a liberarla rápidamente con mucha precaución porque este plástico está súper súper fuerte está súper bien protegido el casting y a veces este hay que tener cuidado con la navaja nos vamos a dar un buen navajazo y bueno aquí lo tenemos casi ya lo voy sacando aquí vienen las protecciones están las dos protecciones y vean esta land rover defender 90 vean aquí está vamos a acercarla y como les he mencionado en mis otros vídeos la este casting que es de la serie premium de mayorette trae suspensión que está muy padre trae la suspensión las llantas son de plástico no son de caucho es desgraciadamente no es este no me gusta no me gusta que no traigan llantas de caucho por el precio pero bueno así es el asunto y bueno este es un escala 1 66 esto es esto quiere decir que está es más pequeño de lo normal viene un poquito más pequeño de lo normal y vean lo que son los rines señores los rines en color blanco interesante primera vez que veo este tipo de rines viene en color verde como les decía viene con los dos espejos laterales ahí se alcanzan a ver los dos espejos laterales las ventanillas vienen un poco entintadas lo que es la ventanilla de el piloto y copiloto vienen abajo completamente alcanzamos a ver son lo que es el relieve de la manija para abrir las puertas y la de la manija bueno la tapa de la gasolina ahí lo alcanzamos a ver perfectamente vean la parte de arriba en color blanco también que lo hace verse muy muy llamativo vean los todos los cristales como les decía vienen en tintados los interiores son en color negro viene con una llanta de refacción y está preciosa y vean la parte de enfrente vamos a ver defender ahí dice vean viene con los faros los faros son parte del windshield que se recorre el plástico hasta aquí para darle un poco más de realismo vean la parrilla de enfrente está padrísimo las entradas de aire está muy bonito la verdad que estamos muy bonito vamos a abrir las puertas a ver si alcanzamos a ver vean ahí se alcanza a ver muy bien lo que es el volante la consola de mando lo que son los asientos en color negro todos los intereses en el color negro está padrísimo vamos a ver si podemos abrirla aquí está vean ahí se alcanza a ver perfectamente el volante qué tal viene con una llanta una llanta de refacción en la parte trasera que la podemos puede girar puede girar qué hermoso y viene con lo que son la tampografía de los de las calaveras en la parte trasera y aquí bueno pues viene la robert no puede faltar y me imagino que aquí dice defender lo que pasa que está muy 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 pequeñito el tam la tampografía no se alcanza a ver perfectamente y qué piensan de ustedes de esta este casting preciosísimo no está vale la pena tenerlo creo que sí vale la pena vean qué hermoso casting señores a cuál le van más a este mayorette o a lo que es hot wheels bueno no me quedé con las ganas de poder comparar hot wheels con mayorette y vean es el mismo casting es el mismo casting es land rover defender 90 a cuál le van mejor híjole a cuál señores completamente diferente vean completamente diferente el casting y bueno pues hasta aquí el vídeo señores cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye Adiós. Adiós. Adiós.